El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Michoacán, Miguel Idelfonso Márez Chapa, informó la suspensión de 15 centros de atención a clientes de las telefónicas Telcel, Yusacel y Movistar, en los municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Puntualizó que se trata de ocho establecimientos de Morelia, cinco de los cuales pertenecen a Telcel, dos a Yusacel y uno a Movistar, así como cuatro de Uruapan, de los cuales dos son de Telcel, uno de Yusacel y uno más de Movistar, y tres más de Telcel, en Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Apatzingán. Recordó que las telecomunicaciones se rigen bajo la norma oficial mexicana 184-SCFI-2012, que maneja las prácticas comerciales y elementos normativos para la comercialización y toda la prestación de servicios, y en estos puntos encontramos que el contrato de adhesión no estaba registrado ante Profeco o que se estaba utilizando otro que tenía registrado. Voz, María Selvarela.